¿Cómo podemos hacer para que nuestros alumnos accedan a esto de una manera sencilla, que lo más fácil es darles un link? En caso de Internet. ¿Cómo puedo hacer yo para generar un link que ellos lo puedan tener sin tener su archivo en el ordenador? Eso es lo que vamos a ver. Vais a tener esta presentación, la tenéis ahí, donde vienen un montón de opciones. ¿Veis? Aquí viene Moodle, etcétera. Quien trabaje con Moodle, pues ve aquí los pasos, es muy sencillo. ¿Vale? Procomún. Y bueno, en formato web se puede hacer de momento y que sepamos de tres maneras. Yo puedo utilizar Google Drive. ¿Quién trabaja con Google? Normalmente con los alumnos, con Drive. ¿Vale? Yo lo puedo hacer en Grasp o yo lo puedo hacer en BSC-W. ¿Vale? En todos estos casos, lo que yo le voy a ofrecer a mis alumnos es una HTML o una dirección. Que yo o bien se la escribo en la pizarra, que no la aconsejo porque la van a copiar mal, o por ejemplo, yo se las mando en un email o como fuere. O yo lo pongo en un blog que yo tenga, lo pongo en un blog que yo tenga, y si yo tengo el blog de Lola, y yo pongo ahí mi HTML, los niños pinchan esa HTML y se les abre. ¿Vale? Se les abre todo el contenido que he generado. ¿Hasta aquí bien todo el mundo? Bueno, mirad, me vais parando, ¿eh? Si os perdéis. Bueno, lo que ha dicho Cristina, exporto en mi sitio web, creo mi carpeta, y maravilloso. ¿Vale? Vamos a ver, yo voy a explicar un momento rápido, Grasp, y un poquito así todo en general, y ahora nos vamos a parar y entre todos vamos a publicar en Grasp. ¿Qué es Grasp? Grasp es un proyecto de las universidades europeas que dicen, necesitamos un espacio de colaboración y un espacio donde la gente pueda, en la nube, guardar cosas. Pero no queremos depender de ninguna empresa privada, porque, por ejemplo, Google es una empresa privada que un momento dado no tenemos una fiabilidad clara de qué hace con todo el material que metemos ahí, y esto es una cosa que se ha creado para universidades, y sobre todo, Google ahora y de momento es gratis, pero Google en cualquier momento puede decidir empezar a cobrarnos o puede decidir ponernos unas condiciones que no nos interese. ¿Vale? Entonces, Grasp es un proyecto europeo. Bueno, entonces, bueno, cuando nosotros entramos en Grasp, te viene en inglés, quien quiera cambia el idioma y hay que registrarse. Él que sube el recurso, los nenes no. Me registro, ahí viene, lo primero que me va a salir es un tutorial, esto ahora lo voy a repetir, esto es así un barrido rápido. Si no me interesa, me lo salto, voy a crear mi espacio en Grasp, mi espacio personal, en este caso lo he llamado WIMP Valencia, pincho aquí y me aparece esto. ¿Vale? Me va a preguntar en mi espacio de WIMP Valencia, en miembros, ¿quién lo puede ver? Yo puedo decidir público, lo puede ver cualquiera o privado. Solo los miembros pueden ver este espacio. Como yo igual lo voy a poner en mi blog o lo voy a poner en mi site de Google, para que lo vean mis niños, yo aconsejo que lo hagáis público, pero bueno, que sepáis que también puede ser privado. Ahora lo vamos a hacer despacio, ¿vale? Ahora, cojo mi carpetita que yo había creado antes, que os ha enseñado Cristina, yo lo hice con Exce, somos un equipo y hago Ñu y la arrastro, que lo de arrastrar en informática nos encanta. Se suben los archivos, cuando yo tengo carpeta con mis archivitos, ¿qué tengo que pichar siempre para verlo? El índex. Se me monta dentro de Grasp, le doy PIN, recurso original, y esta es la dirección que yo tendría que darle a los nenes. Y los niños ven el recurso online perfectamente, sin tener que tener ni el zip, ni la carpeta, ni nada. ¿Vale? Lo hacemos despacio. Esto es así como rápido, lo vamos a hacer despacio. Mirad, una cosa interesante, si cambia mi Exce, si yo modifico mi Exce, en Grasp lo puedo modificar, ¿vale? Que lo sepáis. Y los niños no tienen que cambiar la dirección, mantienen la misma dirección. Imaginad que yo he subido primero una parte de mi Exce y ahora digo, oye, quiero continuarlo y le añado tres páginas más. Ahí vienen unas instrucciones que luego las vemos donde simplemente reemplazo mis archivos en Grasp. Pero lo interesante es que la URL, la dirección que tienen los niños, o la dirección que yo he metido en mi blog, en mi WordPress, en mi site, donde me dé a mí la gana, se mantiene. Y eso está muy bien porque me permite actualizar los contenidos. Vamos despacito. Por favor, nos vamos a Grasp, ¿vale? Que es esta dirección que pone aquí, grasp.eu. Quien no lo quiera en inglés, pincha aquí arriba, que aparece como un corazoncino, y pone el idioma que quiera dentro de lo que hay, claro. Aceptamos las condiciones y creamos cuentas. ¿Sí? ¿Vale? Os sale esta paginita y os pone tutorial, si queréis. ¿Veis el tutorial? Y si no, ¿vale? Luego. ¿Sí? Estamos todos aquí, ¿no? Bueno, lo interesante, voy a crear mi espacio. Entonces, le doy al más. ¿Eh? Le doy al más y me sale crear un espacio. Es interesante que sepáis que, claro, me permite crear un nuevo espacio o buscar un espacio y unirme. Es decir, por ejemplo, un centro educativo o un departamento puede tener aquí todos sus HTML generados a partir de EXE con todos los contenidos que quiera de un departamento. ¿Eh? El contenido del departamento de matemáticas de el IESO, patatín. ¿Vale? Pero bueno, nosotros vamos a crear el nuestro. ¿Estamos creando el espacio? Vale. Le dais el nombre que queráis. Yo lo he llamado WIMP Valencia. Vale. Ahora voy a ver los miembros, ¿eh? Y voy a ver, clico aquí en este señor. Es que lo enseñalo en el ordenador. Anda que... Clico en este señor y escojo público. Público es que cualquier persona que tenga el link, aunque no esté en GRASP, lo puede ver. ¿Vale? Privado. Solo los miembros pueden ver este espacio. Solamente la gente que está conmigo en GRASP y que yo le doy el enlace lo puede ver. Público. Cualquiera en el mundo que tenga el enlace lo puede ver. Que es lo que a mí me va a interesar para los nenes. Ya esto no lo saltamos porque ya hemos creado nuestra carpeta. Nuestro sitio web ya la habíamos creado. Buscamos esa carpeta que tenemos en el ordenador que hemos creado. La de dentro, ¿eh? No, no. La que contiene índex y todos mis archivitos. Y la arrastro aquí. Se puede hacer de dos maneras. Arrastrando o pulsando el más. Que cuando tengo todos los miles de archivinos, siempre para ver busco el índex. Esperamos un poco que todo el mundo haya arrastrado y todo el mundo... Mirad, este... El recurso de Somos Un Equipo, que lo hemos visto mucho aquí. Mirad cómo está aquí deconstruido. Mirad los muñequitos. Los dibujos, los iconos, los... Me aparece en Grasp mi recurso. Qué bonito. Y le digo, pues hombre, recurso original, porque no lo quiero descargar. Lo he subido desde mi ordenador. ¿Para qué me lo voy a volver a bajar? No. Mostrar estadística. No lo ha visto nadie. Lo acabo de subir. Descargar. No. Recurso original. Tengo aquí el recurso precioso y aquí me aparece una dirección. Y esto ya está en la nube, para que lo vean los nenes y lo vea quien quiera. Es esta dirección de aquí arriba la que tenéis que o dársela a los niños, que o bien se la mandáis por un email con un link, si utilizáis eso, porque si no la van a copiar mal, o bien la podéis insertar en un blog, en un WordPress, en un site, en cualquier cosa. Vosotros tenéis todos vuestros temas hechos con Excel. Tema 1, tema 2. Y ellos simplemente van pinchando y lo ven. Truco. ¿Y si cambio mi exe? Pero claro, no quiero cambiar la dirección. Hago todo el proceso. Este es el truco. Está aquí escrito para cuando lo queráis hacer, ¿vale? Pero os lo digo. Truco. Digo, oye, he cambiado mi exe, pero claro, no quiero darle a los niños otra dirección, porque eso es un jaleo. Nada. Hago el mismo proceso. La única diferencia es que tengo que seleccionar los archivos, no la carpeta tal cual, y arrastrarlos a Grasp. Y entonces nos va a ir preguntando archivo, archivo, actualizar, actualizar, y vosotros vais diciendo sí, 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 sí. ¿Vale? Ya está. No sé si hay alguien con alguna dificultad. Muchas. Mirad, ¿qué hora es? Hay dos maneras más de publicar. Una es Drive, que a lo mejor la gente que trabaja en el entorno Google le puede interesar mucho. ¿Vale? Drive permitía al principio hacerlo tal cual, con exe, pero luego lo capó. ¿Vale? Y, bueno, ha habido gente que se ha inventado un truco para publicar en Drive. mientras funcione el truco va a servir, que es un vídeo y luego hay otro espacio que es muy interesante, que es un proyecto alemán. ¿Vale? B, C, C, W, le ponen estas cosas, estos nombres. ¿Vale? Classic o Social, nos interesa el social. Tiene este espacio de almacenamiento. La manera de subirlo es muy, muy, muy parecido a Grasp. Es muy, muy parecido. No sé si probar Drive. Sí, sí, hombre. Bueno, vamos a ver el vídeo de Raúl Luna. Es un vídeo casero. Bueno, mirad, decir que Raúl Luna, que es experto en exe, es un desarrollador de exe, vive, me parece, en Miguel Ángel, en Uruguay. ¿Vale? Que Uruguay tiene un proyecto de exe muy potente y ha hecho este vídeo. Es un vídeo casero, pero explica muy fácil cómo se hacen Drive. Pero luego hay otra persona que es de Barcelona que se llama Juan José de Aro, ¿vale? Que es muy activo en las redes, que tiene unos recursos, es una maravilla el conocimiento de ese hombre en software libre y además cómo os puede ayudar a todo. Y él ha terminado pasándose a exe, es una persona, hombre, no tiene 20 años, ¿vale? Entonces ha terminado pasándose a exe porque precisamente ha vivido muchos cambios tecnológicos y dice, yo ya me cansé de crear materiales y que continuamente se me perdieran. Entonces se fue, un exe es para siempre, ¿vale? Se fue ahí. Bueno, vamos a ver el vídeo caserillo de Raúl Luna. Al servicio de hosting de los contenidos alojados en Google Drive para que pudiéramos verlos como archivos navegables. Por lo tanto, perdimos la posibilidad de subir nuestros contenidos de Excel Learning y navegarlos desde su almacenamiento en Google Drive. Sin embargo, gracias al servicio que nos presta www.drivedrive vamos a poder recuperar esta funcionalidad. Veamos cómo hacerlo. El primer paso, lógicamente, será en nuestro contenido de Excel Learning, una vez que lo hemos elaborado, exportarlo como carpeta autocontenida, sitio web, carpeta autocontenida. Mirad, nosotros portamos solo como sitio web. y también lo hemos subido ya en esta carpeta a la unidad en Google Drive. Pero hay dos detalles importantes que tenemos que comentar. El primero de ellos es que para que el procedimiento funcione es imprescindible que en la configuración nos aseguremos de que está desmarcada la casilla que permite convertir los archivos cargados al formato del editor de Google Docs. Si esta casilla estuviera marcada, los archivos HTML dejarían de funcionar como tales y Google los convertiría a su formato e intentaría mostrarnos el contenido plano pero sin enlaces entre unos y otros. Por lo tanto, una vez que hemos comprobado que esto está así, desmarcado, podríamos iniciar la subida. Y la segunda cuestión es que una vez completada la subida tendremos que con el botón derecho compartir la carpeta que teníamos. en este caso ya tenemos compartida tiene que estar como pública en la web. Podríamos haberlo hecho desde aquí o también podríamos haberlo hecho desde el botón que tenemos en la barra superior. Aquí tendríamos que ver los permisos y exactamente igual y la configuración avanzada para decirle que queremos que el archivo la carpeta esté pública en la web. Una vez que tenemos estos pasos hechos y nuestro contenido haya subido nos vamos a la página www. Atención a esto guión drb.com no es un punto y le decimos que nuestro contenido está bajado en Google Drive. En ese momento nos va a pedir permiso para leer en nuestra unidad y una vez que lo permitimos va a iniciar la conexión y va a empezar a buscar archivos HTML. Esto puede tardar un rato. Dependiendo de la cantidad de archivos que tengamos almacenados tardará más o menos tiempo una vez que establece la conexión empieza a hacer una búsqueda de todos los archivos navegables que están en carpetas compartidas públicamente dentro de nuestra unidad. Al finalizar nos muestra un listado con todos aquellos archivos a los que podemos acceder navegando por la web. En nuestro caso la carpeta que tenemos es la primera pulsamos sobre este icono el icono de la raíz de la carpeta y vamos a ver cómo aparece nuestro contenido en formato navegable y vamos a ver que está perfectamente utilizable para desplazarnos utilizando tanto las opciones de navegación horizontales superior y lineales superior e inferior como las opciones de navegación por el menú. Aquí vemos hemos saltado a uno de los contenidos vemos que es un juego de hacer clic por orden lo cargamos vemos muestra sinfonía gris mayor que es de Rubén Darío efectivamente no dice que es correcto 100 años de soledad de Gabriel García Márquez también es correcto hemos pulsado dos veces y nos ha dado error porque nos estábamos dando ya la sonrisa atrusca bien nos quedaría ahora compartir el contenido lo cual no es muy problemático si lo vamos a publicar en un sitio web pero si queremos distribuir en formato impreso o para que alguien tome nota la dirección vemos que es una dirección bastante una url bastante compleja con lo cual lo que deberíamos hacer en este caso sería siempre irnos al inicio del contenido al nodo inicial del contenido y una vez que está cargado ese nodo inicial copiar la dirección que tenemos la url e irnos a un acortador por ejemplo yo voy a utilizar geo.gl que es el que utilizo habitualmente el acortador de google y pegamos la dirección se puede utilizar cualquier otro bit.ly o cualquier otro pulsamos para que acorte la dirección y aquí tenemos ya nuestra dirección acortada que es la que podríamos distribuir que es mucho más sencilla que la que teníamos la copiamos y de hecho vamos a comprobar como al pegar esa dirección en la barra de direcciones pulsamos intro y se carga nuestro contenido que es navegable y en el que nos podemos mover como decíamos por utilizando los los menús ocultando en este caso el menú principal para tener más visualización etcétera lo hago vale bueno esta es el bscw no lo voy a explicar lo tenéis aquí es igual creo un espacio arrastro lo mismo vale igual le damos el acceso es que es muy parecido buscamos el index vemos vista previa y ahí me genera una dirección esto es bsw vale al link de arriba le añadimos index es lo único y eso es lo que damos a la gente vale bueno mirad un poco la parte de exportación ahora os vamos a dejar el tiempo que queda para que practiquéis vale va Alberto Alberto va a explicaros procomún y luego dejamos un poco de tiempo para que practiquéis y veáis la duda vale pero mirad es cierto que un segundo el tema del software libre es cierto que el tema del software libre a priori pues es un poco más complicado o sea es verdad que si yo me voy a a cualquier ¿no? aplicación bueno pues que lo hace una empresa pues porque lo va a vender o bien porque nos va a meter publicidad o bien porque va a cosechar nuestros datos porque tiene un interés entonces nos lo pone muy fácil eso es real ¿no? que esto es un poquito más complicado pero pensar que un exe y el software libre en general es para siempre y es verdaderamente democracia en las redes porque es para todo el mundo sin depender de nadie y sin ningún tipo de oscurantismo detrás de lo que se puede hacer con toda nuestra información nuestros datos que desaparezca que se aprovechen etcétera dejo a Alberto ¿vale? que os explique por lo común como ya os hemos hablado de muchas maneras de exportar muchos sitios donde llevar lo que sí queríamos por lo menos nombrar y que vierais un poco la dinámica sin hacer la prueba nos vamos a quedar simplemente en la información está en la presentación y posteriormente tranquilamente podéis probar la plataforma desde casa o no sé si habrá alguna actividad en la parte online para poder para subir al repositorio nuestro de Procomún ¿vale? simplemente os quería comentar cuáles son los datos para poder hacer Moodle con vale para subir a Procomún supongo que todos tenéis usuario de Procomún puesto que era una de las condiciones que se os pidió al al empezar el curso si alguno no está dado de alta pues sentimos ya no certificará de hecho ahora mismo lo puedo comprobar con el usuario administrador haré un barrido y veré y el que no esté pues no bueno en el entorno de Procomún Procomún es un repositorio donde vais a poder encontrar además de recursos de aprendizaje vais a poder encontrar artículos vais a poder encontrar comunidades donde poder compartir contenidos vais a poder encontrar foros de debate itinerarios de aprendizaje distintos elementos imágenes ¿vale? entonces para poder publicar un REA como el nuestro en Procomún tenemos dos opciones o exportarlo como SCORM o exportarlo como IMS nosotros recomendamos como SCORM y principalmente como SCORM 2004 ¿vale? también se puede subir como 1 o 2 pero nosotros recomendamos 2004 simplemente cuando pongamos en el buscador y nos situemos en la zona de recursos de aprendizaje ¿vale? nos va a aparecer un botón en el que ponga crear recurso de aprendizaje nosotros ya tendremos exportado en SCORM nuestro nuestro REA de creado con Excel Learning ¿vale? nos aparecerá crear recurso de aprendizaje y nos va a aparecer esta pantalla ¿vale? en esta pantalla nos explica que con esta opción podemos adjuntar un paquete SCORM o IMS pero además también podemos podemos incluir otro tipo de archivos podemos incluir PDFs JPGs Word HTML CSV aquí en esta parte aparece todos los tipos de archivos que nos permite pero nosotros nos vamos a centrar en los paquetes SCORM que es lo que nos generan nuestros recursos creados con Excel ¿vale? una cosa muy importante es que Procomún soporta que el archivo el paquete SCORM o cualquier otro archivo que queramos subir tenga una capacidad tenga un tamaño máximo de 30 megas si yo intento subir un paquete SCORM que tiene 30 con 2 megas me lo va a echar para atrás ¿vale? pero para que tenga 30 megas tiene que tener mucha chicha muchos documentos vamos muchas imágenes muy grandes o vídeos o audios ¿vale? normalmente no es problema tan sencillo como nuestro paquete SCORM lo pinchamos y lo arrastramos aquí antes decía Lola que nos gusta mucho eso de arrastrar lo pinchamos lo arrastramos aquí y le decimos que lo suba al servidor una vez que lo ha subido al servidor nos aparece esta imagen para ya vemos aquí ¿veis? aquí está guía creación recurso Queen que lo subí el otro día ¿vale? para enviarlo una vez enviado si todo está correcto nos pondrá un mensaje en la parte de arriba el recurso ha sido importado correctamente detectado archivo comprimido con catalogación y por si acaso se nos ha olvidado algo de la catalogación de aquellos elementos imprescindibles para que necesitaba el paquete para estar bien catalogado nos lo va a recordar en un formulario ¿vale? este es el título una de las cosas que hemos puesto obligatorias es crear una imagen en miniatura es decir que pongamos una imagen en miniatura para representativa del recurso ¿vale? idioma descripción y nos saldrán múltiples opciones por si se nos ha olvidado algo más una vez que todos los campos obligatorios que además nos los marca con un asterisco están completos tan sencillo como guardar y el recurso se habrá creado correctamente y nos dará la url vamos en este caso nos dará el enlace a Procomun donde podremos encontrar ese recurso ¿sí? todos los recursos en Procomun se pueden descargar ¿vale? Procomun es un repositorio donde creo que os comentaba esta mañana ¿veis? perdona aquí sería la visualización Procomun es un repositorio donde aunque no seas usuario puedes buscar recursos y descargarlos ¿para qué necesitamos loggearnos? para publicar es necesario estar loggeado y ser usuario para poder publicar pero cualquier usuario puede buscar y descargarse un recurso en Procomun los formatos de descarga de todos los recursos en Procomun son Scorm 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 2004 Scorm 1.2 HTML IMS y ya a no ser que sea una imagen estoy hablando de recursos creados con S-Learning ¿vale? tú lo subes y él ya directamente te lo te permite descargártelo en cualquiera de los formatos es decir tú no decides en qué formato se lo van a poder descargar todos los recursos subidos con S-Learning te los podrás descargar por en Scorm 2004 en cualquier formato ¿vale? ¿sí? y aquí ya pues lo veríamos el recurso si os dais cuenta esta sería la visualización del recurso y aquí arriba hay una ventanita que pone descargar como desplegaríamos es que yo creo que no lo he puesto no desplegaríamos aquí y nos aparecería Scorm 2004 Scorm 1.2 HTML o IMS elegiríamos y se nos descargaría directamente el zip de ese recurso ¿vale? simplemente era un poco para que conocierais la dinámica de publicación como ya hemos hablado mucho tampoco vamos a ahondar en exceso esto es mejor que lo probéis tranquilamente en casa si tenéis cualquier pega nos podéis escribir al Intef que es donde llevamos el mantenimiento del Procomún ahora mismo se están haciendo bastantes mejoras y se está trabajando para mejorar algunos aspectos de la plataforma incluso se pueden crear comunidades comunidades donde los profesores que tengan pues unos mismos intereses o por áreas o por etapas educativas puedan compartir y puedan tener un sitio de encuentro para compartir recursos ¿vale? pero os animo a que entréis a que trasteéis y a que cualquier cosa que veáis nos escribáis cualquier mejora que consideréis y nada más que muchas gracias por en nombre de todos los ponentes muchas gracias por la atención por el esfuerzo y por la implicación en en todas las tareas que os estamos presentando ¿vale? Buenas aplausos gracias 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 aplausos aplausos gracias 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 gracias